Y esto es mi testimonio Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un roble mi alegría Mi estado físico y mi vida espiritual En otras palabras ¡Todo! ¡Para que lo sepas! Me desvelo por la noche imaginando Que te amo fuerte y que me llenas la existencia Ya me declaro en un estado de emergencia Ven a mi lado que lo estoy necesitando Si supieras que baño la almohada De sudores y lágrimas amargas Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti, 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 ti Fiebre, de ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Las chicas, las chicas del can Mi corazón se llena de ilusión Mi corazón tuvo una inspiración Casarme contigo, vivir jugando contigo Las chicas, las chicas del can Mi corazón se llena de ilusión Mi corazón tuvo una inspiración Son sorón, sorón, son sorón, son sorón, 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 sor ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!